Carolina Stanley, Ministra de Desarrollo Social de la Nación, habló luego de la reunión con la CGT, van, lo que sí confirmó Carolina Stanley, a aumentar las raciones en comedores infantiles. Tristísimo, pero hay que hacerlo. Tuvimos una reunión muy positiva, donde se charlaron las distintas cuestiones que vinieron a plantear. Se aumentó la cantidad de raciones, los montos de las raciones, también se habló de lo que se hizo en el marco de IVA para alimentos, que ya se cobró el bono de mil pesos que se dio para Asignación Universal por Hijo, y a partir de ahí se generó todo un diálogo de poder explicar todas estas situaciones. No quedamos por ahora en tener otra reunión, pero estamos... Se va a conformar una mesa de trabajo especial para analizar si se dicta o no la emergencia alimentaria. La emergencia alimentaria depende del Congreso de la Nación y es en ese marco en el que se va a tratar distintos proyectos y va a ser ahí.